Cocemos la coliflor en agua hirviendo durante 10 minutos a fuego fuerte. La sacamos del fuego, la escurrimos y la dejamos enfriar. Cortamos a gusto en trocitos pequeños cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, ajo y todo ello lo maceramos durante 2 horas. En aceite, vinagre y sal. El vinagre que utilizo es vinagre de Jerez preferentemente, pero se puede utilizar cualquier otro tipo de vinagre. Lo importante es que me aceré esto durante 2 horas. Disponemos la coliflor en una fuente profunda. Disponemos por encima la vinagreta, dejamos enfriar en la nevera y servimos bien fresquito. Disponemos por encima la vinagreta, dejamos enfriar en la nevera y servimos bien fresquito. Disponemos por encima la vinagreta, dejamos enfriar en la nevera y servimos bien fresquito.